Un día, 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 un día. Un día, un día, un día, un día. Lely, le pido un favor, que yo soy su abuelita, baptism. Usted me entiende, tiene que estar quieta, porque yo le agradezco. Estoy quieto, parado, si usted escucha el micrófono. ¡Hija, esté parado ahí! Para que usted, yo le traigan a usted, si usted siente agotado, solo mi Dios lo sabe. Gracias por ver el video Gracias por ver el video